Participamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Y tiene que ver con este reconocimiento a una perrita muy querida por todos los mendocinos porque aparte también ha hecho un trabajo magnífico. Ha estado realmente en homicidios, ¿no? Y en causas muy delicadas y que gracias a ellas se obtuvieron resultados. Sí, exactamente. Y ahora se las vamos a presentar porque la hemos nombrado muchas veces a Ruca. Ruca. Está ovejero alemán. Pero mira, en realidad así se llama, ¿eh? Sita von Wildbert, no sé, así se debe pronunciar. Ah, von Wildbert. Así se debe ser. Así se debe ser en alemán. En alemán. Ajá. Bueno, pero en realidad se la conoce como Ruca. En ese nombre es como aparece en su documento, por decirlo de alguna manera. En los papeles formales aparece con ese nombre, pero en la familia le llaman Ruca. Claro, vamos con Ruca, sí. Y Ruca en Mapuche significa hogar, por eso tiene ese nombre. Bueno, tiene 12 años, es ovejero alemán, primer perra de Cuyo, certificada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La verdad es que tiene más títulos que cualquier persona. Mira, segunda perra del país en ingresar al Registro Nacional de Perros de Búsqueda y es aprobada internacionalmente por Let's End Detección de Restos Humanos. La verdad es que tiene un antecedente y, como bien decías, participó de hechos emblemáticos en cuanto a la búsqueda de restos humanos en casos muy conocidos que ahora lo va a contar su instructora, Ayelen Castro. Hoy Ruca se jubiló y lo hizo de esta manera. A ver. Con juegos, distinciones y honores, se retiró Ruca, la perra rescatista adiestrada especialmente en la búsqueda de personas. Con 12 años de vida y con una trayectoria de 6 años, Ruca deja los escenarios de la investigación, pero dejando un gran legado. Se jubila Ruca y deja la vara muy alta para el resto de los perros del equipo porque todos los objetivos que le pedimos los cumplió con creces. Entonces, la calidad de perro en cuanto a lo que es búsqueda de detección lo cumplió de manera sobresaliente. En el 2017 intervino en el caso de femicidio de Marina Vedia, en donde marca el arma homicida que estaba en el baúl del auto. En el 2018 participó en el caso de Concepción Arregui, marcando el perímetro en el dique Potoríos, donde se recupera el cuerpo. Y en el 2019, el caso de las hermanas israelí, en donde marca lo que se coteja después que eran restos de sangre y el lugar en donde estaban enterrados los cuerpos. Me decías que ha sido muy especial porque hace mucho que la tienen ustedes también. Sí, Ruca desde los 70 días de vida que está conmigo, con nosotros en la familia, es una ovejera alemán línea de trabajo. Genéticamente son perros utilizados en muchas partes del mundo para lo que es tareas de búsqueda, de detección, perros de intervención. Tienen una versatilidad que pocas razas la tienen. El paso del tiempo, sin dudas, modificó la reacción física de Ruca y es por eso que desde este miércoles, la ovejera alemán deja de ser parte de la Escuela de Adiestramiento Canino para disfrutar de su jubilación y de su familia. Ruca es una perra muy mañosa, le gusta mucho el cariño, es una perra muy sociable, se lleva bien con todo tipo de especies. Es una perra muy ejemplar en cuanto a conducta, es una señora perra, digamos. Así que Ruca es un miembro de la familia que es más que importante para nosotros, obviamente. Y la emoción, ¿no? Y los ojos de Ayelén también. Ayelén, sí. Desde los 70 días que estuvo con ella, imagínate, toda una vida con Ruca y con todo lo que fue, ¿no? Y lo que significó para, como decíamos, con casos muy resonantes de aquí que ayudó a resolver. Exacto. Ahora hay otros perros que van a seguir el legado de Ruca que los están adiestrando también para que tengan la excelencia de este ovejero que sin dudas ha marcado un antes y un después en la investigación de la provincia de Mendoza. Absolutamente. Muchas gracias, Sofí. Bueno, vamos.